Duelo por equipos. Operadores Spetsnaz, tienen permiso para atacar. Granada afuera. Lanzando de fragmentación. Lanzando una granada de fragmentación. Tenemos la delantera. Tirador hostil. Lanzando de fragmentación. Granada afuera. Lanzando un equipo de york. Granada afuera. El armado fuera. Granada. Armando mina de proximidad. Lanzando de fragmentación. 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 ¡Ataquen el diñería! ¡Dejamos! ¡Abatidos! ¡Abatidos! ¡Infacto! ¡Granada fuera! ¡Va una defragmentación! ¡Avión espía, enemigo aproximándose! ¡La enemiga se tiene la enemiga detectada en tu zona! ¡Enemigo eliminado! ¡Livamos la delantera! ¡No la pierdan! ¡La enemiga se tiene la enemiga detectada en tu zona! ¡La enemiga se tiene la enemiga detectada en tu zona! ¡Avión espía, enemigo aproximándose! ¡Livamos! ¡No la pierdan! ¡Vamos! ¡Aquí es la enemiga detectada! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Gracias!